Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, soy Ricardo Méndez y nuevamente tenemos Unboxing porque hoy llegó el cartero, hoy es día feliz y trajeron dos cosas muy importantes. La primera es algo que compramos en Amazon, Amazon.com y lo mandaron rapidísimo, esto es una cosa que nos llamó mucho la atención, entonces vamos a proceder a ver, la verdad es que no tiene como gran ciencia, es el Blu-ray de The Force Awakens, ya está disponible, este, miren nada más, bueno esta carta está bien chido, acá atrás como todo, y el Blu-ray y el empaque pues no es así como la clásica, te voy a quitar para que no les de el charolazo, solo por completo, mira nomás que hermoso, el despertar de la fuerza, y vamos a ver como está por dentro, ahí viene el disco, tiene obviamente un código para descarga y este, la película en Blu-ray, además incluye un bonus Blu-ray, esto si llegó así como salido, y un tercer disco en DVD que es la película en DVD, y entonces pues bueno, todas las características especiales todo el mundo lo va a tener, pero esta es la versión que nos acaba de llegar de Amazon, este punto com, y pues aprovechando también llegó el cartero con este otro pedido, esto lo compramos en Hot Topic.com, Hot Topic es una tienda que si no la conocen, vale la pena que se den una vuelta porque tiene una ropa muy interesante, tiene accesorios, si les gusta la moda steampunk, tienen cosas muy chidas, y también de Disney, de música, de todo tipo de música, principalmente heavy metal, tienen stopperoles, tienen un buen de cosas, sábanas, zapatos, en fin, y entre otras cosas tienen lo que acabamos de comprar. Tienen discos de vinil, y vamos a ver que tan bien viene el embalaje, bueno, bastante bien, este, como en todos los comercios, se incluye una nota de compra, y en este caso Hot Topic hace esto, cuando tú compras algo te mandan un, una especie de dinero de la tienda que se llaman los Hot Cash, esto vale, esto es valor por 15 dólares en compras, de 30 dólares o más, y lo puedo comprar, lo puedo gastar en tienda o online, a partir de una fecha que esté estipulada acá, viene otra oferta, y pues obviamente mi nota de compra, y esto es sobre todo por si no me gusta mi producto, o viene dañado y lo tengo que devolver, pues aquí está toda la información para devolverla. Entonces, pues lo que compramos, viene muy bien empacado, esto es un plástico de burbujas, y son, a ver acércate, están bastante gruesas, lo cual permite que te pases muy buen rato haciendo esto, este, pero no solo eso, si no protege bastante bien el material, esto lo quitamos, y la revelación es, el soundtrack en vinil de Star Wars The Force Awakens, esta es la versión del fotodisco, todavía no sale, en el momento de grabar esta cápsula, todavía no sale el disco, como digamos una portada más tradicional como estas, pero este es el primero que se lanza, no, este, inclusive en Record Store Day habrá una versión de 10 pulgadas de este disco, pero este no es el mismo, entonces se supone que este es el soundtrack original, música John Williams, el primer disco es Kylo Ren, con su espada, el lado B sería Han Solo, el segundo disco es Finn, y del otro lado Star Ray, prácticamente son los, los posters, eh, que salieron de promoción de la, de la película, y bueno, pues vamos a, a probar como se escuchan, entonces, lo quitamos con mucho cuidado, estos empaques tienden a pegarse mucho, pero bueno, aquí está, lo ponemos, ya nada más, y que suene. Los fotodiscos son discos muy bonitos, pero, eh, tiene una peculiaridad, y ya lo pudieron haber notado, en el momento que pones el disco, se tiende a escuchar un ruido, eh, comúnmente, porque, el fotodisco es así, se hace el disco, este, prensado, normal, y luego se le pone una hoja de papel, que es la que trae la imagen, y luego, muy ligeramente se prensa la información, entonces es más delgado, y es más susceptible a ruidos, a que se raye más rápido, pero bueno, se ven padrotes, y por lo menos cuando están nuevos, suenan de maravilla. Entonces, pues, pues, nomás para comentarles que, The Force Awakens, ya está disponible en vinil, en Blu-ray, en descarga digital, y pues, este, lo vieron aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez, nos vemos en el próximo unboxing.